Benefician a más de 400 estudiantes del nivel medio superior en los municipios de Mashcanu y Jalachó. Estamos entregando computadoras en 45 municipios. Estamos entregando en este momento cerca de 5 mil computadoras. Y el próximo mes vamos a entregar otras 5 mil. Les voy a explicar, esta parte es muy importante porque la verdad es que todos realizan una gran labor para que podamos llegar hasta aquí. Los beneficiarios se dijeron agradecidos ya que esta es una herramienta necesaria en su formación escolar. Recibimos un equipo de cómputo que nos abre un abanico de oportunidades. Oportunidades para construir nuestro conocimiento, para tomar decisiones, para acceder al conocimiento, para ser sujetos de nuestro propio destino en una aldea global. Con la otorgación de esta herramienta, nos situamos en el camino correcto para potenciar nuestro capital humano y desarrollar nuestras habilidades. Pues me siento feliz porque siento que nos va a ayudar mucho y que es un gran apoyo. Y hace tiempo que estábamos esperando esto, así que estoy muy agradecida. Y con las entregas realizadas en el municipio de Mashcanú y Jalachó, ya suman más de 40 mil computadoras las otorgadas en este año. Hemos venido en estos días entregando cerca de 9 mil computadoras. Entre esta y las próximas semanas, el día de hoy entregamos 240 aquí, es la segunda entrega del día hoy, aquí en Jalachó. Y con esta estamos llegando a poco más de 49 mil 500. Queremos, así lo estimamos, que la próxima semana podamos cumplir el compromiso de entregar las 50 mil. Por su parte, autoridades municipales invitaron a los jóvenes a utilizar de forma adecuada estas computadoras y aprovechar los apoyos. 249 laptops, que se dice fácil, pero es un trabajo que hace el gobierno del estado, que hace nuestro secretario de estar gestionando. Y hoy es una herramienta especial que tienen que utilizar ustedes. Y me da mucho gusto que le toque hoy a Chunchumil, a Cochol, a Santo Domingo, a San Rafael y al CECITEI. Una vez llegada a la meta de 50 mil computadoras, se ha planteado concluir este año con entregar un total de 53 mil. El programa continúa. De acuerdo a nuestras proyecciones, de acá a fin de año estaremos llegando a 53 mil en este año, que no es el ciclo, porque el ciclo termina hasta el próximo año. Pero, bueno, eso nos va a permitir avanzar mucho más, beneficiar a muchos más jóvenes. De esta manera, más de 460 estudiantes de los municipios de Mashcanru y Jalachó han sido beneficiados con el programa Bienestar Digital. Y poco a poco se llega a la meta de apoyar a 50 mil alumnos para que puedan continuar su formación escolar.